¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy estamos en una nueva review porque ha salido un pack de accesorios para los Sims 4. Estoy muy ilusionada la verdad porque este pack es sobre los infantes y la verdad en los últimos packs que han salido no habían traído mucho contenido para infantes o casi ninguno. Y la verdad es que lo necesitaban y les hacía mucha falta porque sabéis que los infantes salieron más tarde entonces no tienen apenas nada. Y la verdad necesitaban un pack dedicado a ellos y estoy muy contenta de que lo hayan hecho. Esto es lo que yo quiero en un pack. Cosas que sean necesarias y que no se parezcan a nada de lo que teníamos antes ni en otros packs ni en el juego base ni nada. Así que como idea me parece genial pero vamos a analizar el pack y vamos a ver si merece la pena. Yo tengo muchas esperanzas la verdad. Espero no defraudarme. Vamos a verlo todos juntos porque no he tenido la ocasión de ver nada del pack. Así que lo voy a ver con vosotros. Y vamos a empezar mirando la ropa y peinados que vienen con este pack de infantes. Así que le voy a dar a nueva partida y os enseño a la familia que he creado para este pack. Y después iremos a ver los nuevos muebles y ya estoy súper contenta. Así que le voy a dar a nueva partida y enseguida vuelvo. Ya estamos aquí. Os presento a la familia que he creado para esta review. Esta es la mamá que está embarazada y este es el padre. Y tienen dos mellizos y vamos a vestirlos porque ahora mismo no tienen nada. Y por supuesto les vamos a vestir usando el nuevo pack. Así que vamos a empezar por la niña que es esta. Se llama April y vamos a dejarla súper monísima o eso espero. Espero que el contenido sea bonito. Le voy a poner una skin y unas pestañitas para que se vea más graciosa. Ahí la estamos viendo. Incluso le podría poner unas pequitas. Esas pequitas no porque le quitan la skin. A ver, las pequitas que vienen con el juego son estas. Vale, estas quiero yo. Ahí le he puesto unas pequitas a la niña para que esté súper graciosa. Y vamos a empezar a verlo todo. Bueno, voy a ver qué dientes tiene. Esos dientes me gustan mucho así que se los voy a dejar. Y bueno, vamos a poner filtrar contenido por pack infantes. El nombre del pack súper original, diferente. Es un pack de infantes. Pues ¿cómo se va a llamar? Infantes. Claro que sí. No se han comido la cabeza con el nombre, la verdad. Bueno, vamos a empezar a verlo todo. Aquí están los cuatro peinados que hay para niña. Vamos a empezar con este. Este me parece súper monísimo, la verdad. Pero me da la impresión como de que no son los colores que suelen venir con los sims, ¿sabéis? Porque mirad, este peinado, por ejemplo, se supone que es marrón oscuro. Pero el marrón oscuro que viene con el juego es este. Y lo veis, es más oscuro. Viene como en otras tonalidades y eso no me hace mucha gracia, la verdad. Mirad también el color negro que se ve como gris. Lo estáis viendo, se ve súper gris. El resto de peinados no son así. Parece que tuviera canas esta infante. Yo a Lucy flipo bastante mucho. Bueno, en estos tonos sí que me gusta un poco más, la verdad. Pero en los tonos marrones no me convence demasiado. Pero bueno, este peinado está muy bien. Es muy gracioso con el lacito. Así que me gusta mucho. Vamos a ver qué más trae. Este lo estoy viendo. Mirad qué cosa más graciosa. Este me encanta. Yo creo que es mi favorito, ya lo digo. También se ve un poco gris. Pero no sé por qué, la verdad. No sé por qué lo han hecho así. Sin ningún peinado de los Sims 4. Tiene estos tonos de color. Pero bueno, no pasa nada. Aquí veis todas las tonalidades. Es súper gracioso el peinado. Mirad el naranja. Mirad qué naranja más clarito. Es que mirad cómo es el color normal que viene normalmente. Sería este. ¿Veis? Este es un peinado de mod. Pero usa los colores de los Sims. Y es un naranja. Naranja de toda la vida del señor. Y este es más clarito que el que viene con el juego. No sé si lo que han querido hacer es que los infantes tengan el color un poco más clarito. Pero para que luego cuando sean mayores dé el efecto de que se les ha oscurecido. Porque eso pasa en la vida real. Y a lo mejor es lo que han querido hacer. Pero no tengo ni idea. Bueno, aquí estáis viendo este peinado. Es mi favorito, yo creo. Y creo que se lo voy a dejar hasta así. Luego tenemos este. Que es parecido a este. Pero tiene el pelo ondulado. Y tiene ahí unas pinzas que parecen pinzas de tender la ropa. Pero bueno, el peinado es muy gracioso. Para una sin así con pelo rizadito. Así que súper bien. Y luego está este peinado que lo vi en un trailer. Y no me gusta nada. No me gusta este peinado. Pero ¿qué es esto? Cuatro conetas ahí que parece que tienen chorizos colgando. Eso parecen chorizos. Es que le ponemos el pelo de color rojo. Y parece que se ha peinado con chorizos. Está así. Yo a Lucy flipo bastante mucho. Bueno, estos serían los cuatro peinados. Me han gustado todos. Este es el que menos me ha gustado. La verdad. Pero le voy a dejar este de los dos moñitos. Porque es lo más kawaii que yo he visto. Así que me encanta. Vamos a ver si hay algo en sombreros. Que no lo sé. Packs Infantes. Esto tendría que haberlo puesto antes. Pero se me ha olvidado. De sombreros no tenemos nada. De accesorios parece que tampoco. Estas son cosas que venían con el juego. Y estas son cosas que tenía yo. Así que nada. De maquillaje por supuesto no habrá nada. Y vamos a pasar a la ropa. Espero que haya mucha ropa para los infantes. Porque les hace mucha falta. Vamos a poner pack Infantes. Bueno, voy a ponerlo en todas las categorías mejor. Ahora vuelvo y vemos esto. Porque si no, tengo que estar poniéndolo todo el rato. Y me mato. Vale, ya vamos a empezar a verlo todo. Vamos a empezar por las partes de arriba. Que son estas de aquí. Vamos a empezar por esta camiseta de tirantes. Y vamos a verla en los diferentes estampados. Mirad, está con heladitos. Me encanta. Es súper bonita. Además, la forma de la camiseta y eso es preciosa. Me gusta un montón. También está en colores lisos. Que esto está muy bien para combinar. Pero la de los heladitos me ha encantado. ¡Qué bonita! Esta le va a juego con sus lacitos. ¡Qué graciosa! Con las líneas esas moradas. Me encanta. Esta me gusta también. Me gustan todas, la verdad. Me gusta mucho esta camiseta. Mira, esta también me gusta mucho. Es así diferente con las rayas hacia abajo. Y me gusta un montón. Pero la de los helados me ha fascinado, la verdad. Ahora vamos con esta que tiene un collar. ¡Tiene alitas! No me lo puedo creer. ¡Tiene alitas! Esto no lo había visto en ningún trailer ni nada. No me lo estoy creyendo. ¡Qué cosa más preciosa! Hay de abeja, de mariposa. ¿Y este de qué es? De mariposa también, ¿no? ¡Qué genial! Es preciosa. Me encanta lo de las alitas, en serio. Y además la camiseta también es bonita de por sí. El collar no me convence mucho, pero bueno, está bien. Va así como disfrazada, así que está súper genial. Vamos ahora con esta camiseta que tiene un gusano que le revuelve todo el cuerpo. Muy correcto a la vida. Este de limones, graciosísimo, con una naranja. Me encanta todo. Este parece que está imitando como la ropa japonesa de uniforme escolar, ¿verdad? Esta es más camiseta de tirantes que parece más deportiva. Me han gustado más las primeras. Estas lisas no me convencen. Mira, esa de sandía es muy graciosa también. Y la del pajarito también me gusta. Pero la del gusano y esta de los limones han sido súper graciosas. Luego vamos con esta sudadera que le tapa la cabecita. ¡Qué cosa más adorable! A ver de qué animales hay. Tenemos de oso, de conejo. Me encanta, es genial. De búho y de unicornio. ¿Te imaginas? Sería mi súper sueño de la vida, pero no creo. De lobo, ¿no? Parece que es ese. Y de zorro, me ha encantado. El de lobo da un poco de miedo, la verdad. Pero el de conejito es graciosísimo. Yo se lo pondría a mi sin infante para dormir. Me gusta un montón, la verdad, este pack. Y me está gustando muchísimo. ¡Ay, que tiene una capita! Me quiero morir en este momento, es genial. Me está encantando, os lo prometo. A ver qué diferentes estampados hay. Todos tienen estrellita detrás, vamos a verlo. Mira, aquí hay uno liso, tiene la estrellita delante. Me encanta, qué cosa más graciosa para vestirlos así, no me digáis. Y luego vamos con esto, que creo que es para chicos por el estampado. Pero vamos a ver si hay estampados diferentes. Mira, esto es como un polito. Esto no se lo veo tanto a ella, se lo veo más a un chico, la verdad. Aunque bueno, en este color rosita no está tan mal. Pero la forma de la camiseta, yo creo que me pega más para un chico. Pero está súper bonita. Me han gustado todas las camisetas. ¿Cómo os quedáis? Vale, vamos a pasar a las partes de abajo. Le voy a dejar esta de los heladitos. Bueno, se lo voy a poner en ese color que le combina más. Y vamos a ver las partes de abajo, que tenemos cuatro. Vamos a ver qué tal están. Tenemos esta faldita. Vamos a ver en qué colores está. Me gusta mucho, la verdad, para la infante. Creo que combina con esto que llevamos, pero no estoy segura. Y me gusta un montón. Es muy bonita. Bueno, quizás no sea de mis favoritas. Pero yo creo que se la pondría para un atuendo de fiesta o algo así. Está muy bien. ¿Vale? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa más bonita! Esto sí que me encanta. ¡Qué pantalón! ¡Ay, por favor! Que tiene botones en el culito. ¡Qué cosa más adorable de la vida! ¿Todos tienen botones? Vamos a investigar. ¡Qué cosa más preciosa de pantalón! Mi pantalón favorito de infante de la vida. Va a juego, ¿no? Con lo que llevamos puesto parece. Es precioso. Me ha encantado, os lo prometo. Ya me diréis vosotros qué opináis, pero a mí me está encantando. Mira, esta faldita me gusta más que esta, la verdad. Es así una falda lisa, normal. A ver, parece que también hay con estampados. Tiene dos estampados, así que está muy bien. ¿Y esto qué es? Esto es un pantalón. Tienen muy pocos pantalones los infantes. Me gusta un montón. Y además tiene como dos colores, ¿no? Precioso. Me gusta muchísimo. Aunque tampoco es de mis favoritos, la verdad. Lo que más me ha gustado ha sido este short. Así que muy bien. Vamos a pasar a cuerpo entero, que como estáis viendo tenemos un montón de cosas. Estoy muy contenta, la verdad, de que traigan tanto. Y vamos a ver qué nos encontramos. Tenemos este vestidito. Qué adorable, con la Rebequita. Es que me quiero morir. Vamos a ver los diferentes estampados. Ay, parece caperucita roja. Me encanta. Me gusta más el liso incluso. Qué bonito este. Qué bien combinan los colores. Tiene ahí dos bolsillitos, ¿lo veis? Es precioso, me gusta muchísimo. Esta rosita me gusta un montón. Y el lazo, si os fijáis, como que brilla, ¿lo veis? Es muy, muy bonito, la verdad. Vale, pues este sería uno. Mira, tiene ahí el lobo, ¿no? Es de caperucita esto. Tiene ahí detrás una manzana. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Me encanta esto. Se lo pondría para formal o para fiesta o algo así. Es precioso. Me gusta muchísimo, la verdad. Mira, de color rosita. Y este en dos colores que está buenísima, en serio. Me ha encantado esto. Igual se lo dejo. Luego tenemos este vestidito, graciosísimo también. Es muy, muy bonito. Ahí lo tenemos de cuadros y liso. Y es genial. Me está gustando todo, de verdad. Bueno, es que a mí en la vida real me gustan mucho los niños también. Entonces, a lo mejor estoy siendo algo influenciable. Pero yo confío en que no. Bueno, mirad esto. Se parece mucho a este, ¿verdad? Pero claro, tiene otra forma. Es que a mí este estilo me gusta un montón. Porque ahora se lleva más vestir a los niños en plan más modernos y tal. Pero a mí me encanta vestirles con vestiditos, con cosas así, con volantes. Me parece lo más gracioso del mundo. Así que aquí estáis viendo. Es que muchas veces visten a los infantes en la vida real. Me refiero como si fueran adultos. Y eso no me gusta. Yo le pongo cosas de estas súper graciosas. Mirad esto, por favor. ¿Qué cosa más graciosa? ¿Qué cosa más bonita? ¿En serio? ¿Esto qué es? ¿Un pijama puede ser o qué? No me queda claro, la verdad. Pero es súper bonito. Luego tenemos esto. Me encanta. Es que es todo el estilo que me gusta a mí para vestir a los bebés. Es que es genial. ¡Qué bonito! Mira con los volantes detrás. Es un bañador. Me recuerda un poco a un bañador. Pero es súper bonito, en serio. Me gusta muchísimo. Hay en todos los colores, en tonos así pastel. Es que parece que este pack lo han hecho para mí. Luego tenemos esto. ¡Precioso! ¡Qué cosa más bonita de petito, por favor! Pero no es un peto vaquero. Es como un peto de tela. Como si fuera un vestidito. Es precioso. Mirad qué cosa más graciosa. Me quiero morir de amor. Os lo digo en serio. Es genial. Y este como con virutas. ¡Qué graciosísimo! A ver esto. ¡Ay, que tiene una cara! ¡Qué cosa más graciosa! A ver qué más hay. ¿Eso qué es? Dios mío. Eso me da un poco de miedo. Aquí con otro ser. Un poco que me da mal rollo. Y no me inspira confianza. Aquí está en un color liso. Que me gusta mucho más. Este quizás se lo pondría a un chico. Me convence más para un chico, la verdad. Aunque en estos tonos me gusta más para chicas. Pero bueno, todo es cuestión de combinarlo. Vale. Ahí veis todos los diferentes estampados. ¡Ah! Creo que son vacimonstruos. Sí, son los vacimonstruos. No, este es meduso. Ah, por eso no me recordaba la forma a nada. Porque son los vacimonstruos. Vale. Luego tenemos este. Que es muy gracioso. Con el bolsillito ahí. Me encanta. Cuando tengo una bebé la voy a vestir con todo esto. O sea, me super encantó de la vida. Me gusta un montón. Ahí veis todos los tonos. Es súper bonito. Y luego este vestido que también es para formar o algo así. A lo mejor nos gusta vestir así a los niños. Porque lo veis como un poco, no sé, como un poco cursi o algo así. Pero a mí me gusta muchísimo vestirlos así, de verdad. Así que muy bien. Me gusta un montón. Es que me parece ropa de princesa. Qué cosa más bonita. Pues, ¿qué os parece si le dejamos este petito? Porque me ha gustado un montón, la verdad. ¿En qué color se lo pongo? Es que mirad qué gracioso. Parece una muñequita, ¿verdad? Es genial. Bueno, vamos a ver los accesorios. En accesorios no hay nada. Pero en calzado sí que hay tres cosas. Mirad estos zapatitos. Esto es para el disfraz de abeja, me imagino. Pero hay diferentes. Mirad, de gato. Qué cosa más bonita. ¿Este de qué es? Es de helado. Ay, qué zapatos más graciosos, por favor. Este es de arcoiris. Este es de un color básico, negro. O sea, hay de todo tipo. Básico y de colores. Para que te pongas el que más te guste. Ese tiene estrellitas de mariquita. Si hubiera salido esto antes, le pongo estos zapatos a Emma cuando era bebé. ¿Vale? Luego tenemos esto, que son como zapatillitas, como de dinosaurio. Qué adorable, en serio. Me estoy muriendo de amor con este pack. ¿Vale? Y luego estas botitas, ¿no? Que son súper graciosas. Tienen como un volante detrás, ¿lo veis? Es súper bonito. Mirad, me va a juego y todo. Qué precioso. También hay de arcoiris. Pero le voy a dejar estos zapatitos en color rosa. Y va súper graciosa nuestra sim. Ya la estáis viendo. Parece una muñeca. Me encanta muchísimo. Y ahora vamos a ver lo que trae de chico. Que esto suena más rápido. Porque de chico no suele haber mucho. A ver, vamos a ver este peinado para empezar. Aquí lo estáis viendo. Súper moderno. Ahí rapado. Con esto de helado. Me encanta. Me encanta muchísimo este peinado, la verdad. Se ve genial, en serio. Luego tenemos este súper rizado y alborotado. Muy gracioso también, la verdad. Parece que el niño ha metido los dedos en el enchufe. Pero no pasa nada. Le voy a dejar este, que me parece más mono, la verdad. De sombreras no tenemos nada. De accesorios no tenemos nada. De maquillaje, por supuesto, tampoco. Le voy a poner una skin que no se me olvide. Y le voy a poner pestañas también. Hay mucha gente que no le pone pestañas a los chicos en los Sims. Y digo yo, ¿por qué? Si en la vida real los chicos tienen pestañas, ¿no? Digo yo. Bueno, aquí veis cuatro cosas. Son las mismas que para niña. La camiseta esta del gusano. Que me gusta mucho como le queda, ¿veis? Sabía que me iba a gustar más en los chicos. Luego tenemos esto del osito. Que igual se lo dejo. Aunque no se le ve el pelo. O le pongo esto de Superman. A mí me encanta esto de superhéroe. En serio lo digo. O este del coche. Es que me gusta todo lo que hago con mi vida. Le voy a poner este, yo creo. Mira qué graciosa está. Se lo pongo en morado. Porque quiero y porque puedo. Claro que sí. Viva el morado. Vale. De partes de abajo a ver qué tenemos. Mira, tenemos cosas diferentes. Tenemos este pantalón. Que es así como muy militar, ¿no? Es super militar este pantalón. Parece aquí que se va a ir al ejército el infante con dos años. Yo a lo de flipo. Luego tenemos este short monísimo. ¿Es un bañador o es mi imaginación? Porque yo creo que es un bañador. Esto es un bañador, ¿verdad? Pero si los infantes no se pueden bañar. No entiendo nada de la vida. Bueno, pues a ver qué le dejo. A ver qué cuerpo entero que hay. Vale, están estos dos petitos. Le pongo un petito. Es que no soy nada decisiva con mis decisiones. ¿Qué le pongo yo a este niño? ¿Qué le pongo? Si es que tengo dudas serias. Venga, le voy a dejar este. Que me parece muy gracioso. Es que, madre mía, dudo mucho. De calzada tenemos estos dos. Pues le voy a poner estos a él. Mira, a ese le combina mucho. Así que muy bien. Hemos visto lo de niño en un momento. Por si os lo preguntáis, para adultos no hay absolutamente nada. Es un pack dedicado a los infantes. Podría haber algo igualmente, así de temática, no sé, de temática un poco más infantil. Pero no. Solo hay contenido para infantes, así que muy bien. Aquí están nuestros dos mellizos. Súper graciosos, la verdad. Y ahora vamos a ir al juego. Y vamos a ver los muebles que trae este pack. Así que le voy a dar a empezar la partida. Y lo vemos todo. Vale, pues ya estamos aquí con la familia que hemos creado. Vamos a ver los muebles. Se me está cargando todo por ahí. Pero bueno, va un poco espeso el juego de los Sims en el día de hoy. Yo no sé el motivo. Bueno, vamos a ver los muebles porque me muero de ganas. Como sea todo tan adorable. Como la ropita, yo me voy a querer morir. Este pack, por ahora sí que os lo recomiendo. El último, sabéis que no me gustó mucho. Pero este me está gustando muchísimo. Y esto que demuestra, pues que los de los Sims, cuando quieren hacer las cosas bien, pueden hacerlas. Bueno, aquí veis los muebles. No son muchos, la verdad. Pero igual como han puesto más cosas de ropa, porque para mi entender era más necesario. Igual por eso han puesto menos cosas aquí. Pero igualmente hay bastante. Así que vamos a empezar a verlo todo. ¿Qué os parece? A ver, ¿dónde voy poniendo las cosas? Pues voy a ir poniéndolas en la casa. Porque esta casa está súper anticuada y no me convence. A ver, lo voy a poner aquí fuera y luego lo vamos metiendo, ¿vale? Para empezar tenemos estos cojinitos que son súper monísimos. Y son para sentarse. Qué cosa más kawaii de la vida, por favor. Son para que se sienten ahí los infantes. Vale, pues vamos a hacerles aquí un dormitorio o una sala de juegos o algo así, porque no sé si hay camas. Pero vamos a ponerle este de momento. Vamos a poner este amarillito aquí, donde me dejo el juego. Y otro de otro tono. Mira, ahí estáis viendo todos los tonos. A ver, ¿de cuál lo ponemos? De este. O de este. Es que a mí el rosa me llama. Me llama el rosa. Vale, pues vamos a seguir viendo. ¿Esto qué es? Silla llama Fugaz. Mira, esta silla es una silla plegable, que no sé muy bien qué tiene que ver con el tema, ¿no? No sé, esto pone ahí que es una silla de director. Ah, muy bien. Una silla de director en un pack de infantes, justo lo que quería. Muy bonita la silla. Mira, la silla la voy a poner por aquí, ya que estamos, ¿no? Yo qué sé. ¿Esto qué es? Mesa de picnic. Ah, una mesa de picnic básica y bonita. Ahí la voy a poner, en rosa. Porque si hay rosa, ¿por qué no lo voy a poner, no? Ese es mi lema. Una nevera. Nevera mocosos molones. Se llama así, nevera mocosos molones. Me fascina esta nevera. Tiene un carrito. ¡Ay, qué mona! Esto es para que cogan, vamos. Por si vamos a algún lado, ¿no? Mira, es como una nevera que se lleva en un carrito. Me encanta, en serio lo digo. Ahí pueden coger comida los Sims y todo. O sea, que esto es funcional. Así que, muy bien. Vale. A ver qué más tenemos. Mastil de hilera de luces. Un mastil de hilera de luces. Justo lo que pone es lo que es. Pues lo pongo aquí fuera, el mastil de hilera de luces. Muy bonito. Vale. ¿Esto qué es? Tronco. Uno de mis tronquitos. ¿Esto qué es? ¿Decoración? Estas son decoraciones de troncos. ¿Dónde pongo yo esta cosa? Bueno, yo lo voy a poner por aquí, donde sea. Son muy graciosos, la verdad. Para hacerte así un parque infantil puede quedar súper genial. Aquí hay unas luces, hilera de luces. Pero son así de lado. Muy bonitas también, la verdad. Yo no construyo mucho en los Sims, pero creo que esto le puede gustar a alguien. Bien, pack para fiestas. Esto es decoración también, ¿no? ¿Esto qué es? Para ponerlo aquí. Sí, porque son platitos de plástico y cubiertos de plástico y eso. Muy bonito. Para ponerlo aquí en la mesa de picnic, no me digáis. Ahora una alfombra. Dios mío, la alfombra es gigante. No me cabe. Pero que no me cabe la alfombra. Ahora la voy a poner aquí fuera. Yo qué sé. No me cabe en el cuarto de los niños. Es la alfombra más grande que he visto en mi vida. Bueno, aquí estáis viendo la primera, que es como de un pincel. Esta es como de hojitas. Claro, esto depende de cómo decores la habitación, los colores. Mira, esta es súper bonita, la verdad. Me gusta un montón. Pero vamos, para ponerle esto a un infante en su cuarto, tiene que tener un dormitorio gigante. Este de arcoiris, súper bonito. Y este de florecitas, muy gracioso también. Me ha gustado mucho la alfombra. A ver, otra alfombra. Dios mío, pero ¿dónde pongo esto? ¿Dónde pongo esta pedazo de alfombra brutal? Es una manta, Pac-Nac. Ah, vale, que es para irte de picnic. Vale, supongo que será para poner por aquí las mesitas, ¿no? Y hacer como que te vas de picnic. Madre mía, vale. Esto es para el exterior, entonces. Pero madre mía, es enorme. Me gustan mucho las mantas así combinadas, la verdad. Mira, aquí hay una de kiwis, muy mona. Esta es demasiado básica para mi body, así que no me gusta demasiado. Aquí hay de más kiwis, de nubecitas y de todo. ¿Tenéis para elegir nubecitas, kiwis o nada? ¿Qué os gusta más? Decídmelo. Decídmelo porque yo no lo sé. Vale, pues aquí está manta de picnic. Muy genial todo esto. Manojo de globos. Es que hay muchas cosas como para hacer una fiesta, ¿no? En el exterior. Está muy bien, ¿no? Podríamos hacer un día una fiesta en el jardín. Yo que sé, en alguna serie, ¿no? Mirad, ahí estáis viendo los globocitos. Aunque, bueno, estos quizás sean para el interior, ¿no? Porque tienen ahí cojines y todo. Madre mía, cojines y globos a tutiplén por todas partes. Muy bonito. Me ha gustado también para una fiesta. Está muy gracioso. Lona para sol. Es que es casi todo para el exterior, ¿os dais cuenta? Podrían haber puesto cosas así de dormitorio y eso, pero no. ¿Esto qué es? Dios mío, ¿qué es esta obra de arte moderno? Es una lona para sol. Para que no te dé el sol cuando estás de picnic. Pero es un armadoste gigante. Madre de Dios. Vale, vamos a quitar esto porque ahora vienen los objetos estrella del pack. Que son juguetes para jugar en el jardín, en el exterior. Y vamos a empezar a verlos. ¿Qué cosa más mona? Es un tobogán, ¿verdad? Ah, no, no es un tobogán. ¿Y qué es? ¿Qué eres? A ver. Si los mocosos de tu vida se pierdan por lo agreste, necesitas la casa árbol, micos minúsculos. Ninfas, driades, hadas y bondecillos saldrán a jugar para deleite de los chiquitines. ¿Cómo? ¿Que van a salir hadas de ahí? Eso no sé muy bien qué será. Ahora lo probamos. Caja de juguetes, juguetes para mocosotes. Ah, muy bonita. Esto sí vamos a ponerlo dentro. A ver la caja de juguetes. Es un gatito, ¿verdad? Y tiene rueditas también. Qué graciosa. A ver, tenemos de hamburguesa. Este, ¡ay, me encanta! De una monstra con un ojo, pero súper mona. Luego tenemos este de un autobús, de un coche de policía, de un helado, súper bonito. Este es de una abeja, ¿no? O algo así. Es una abeja mariquita porque tiene colores de abeja, pero luego tiene lunares. No me queda claro. Y luego está este de lápices. Es muy bonito, pero el de gatito me ha encantado, la verdad. Vale, vamos a seguir. Tenemos el tobogán para infantes. Vamos a verlo. Esto sí que es un tobogán. Por eso me estaba yo confundiendo porque lo vi en un trailer, pero no sabía si era eso. Porque yo en los muebles tampoco me fijo mucho. Bueno, aquí estáis viendo este tobogán. Por cierto, vamos a ver en qué colores viene esto. Qué bonito el rosa. Pero este me gusta más así, como que viene más con el ambiente. Este tobogán me gusta mucho. Vamos a ponerlo así. Esto es la piscina de bolas. Te la voy a dejar para el final. Porque esta piscina ha sido muy polémica. Ahora vais a ver por qué. Vale, luego tenemos esto. Dios mío, me tenía que haber ido a una casa más grande, ¿no? Vamos a quitar... Es que claro, no lo quiero quitar porque lo voy a usar ahora. Bueno, vamos a usar esto y después probamos esta cosa gigante. Porque yo no sé dónde la pongo. Es un túnel para que se metan por ahí los infantes y se divierten y de todo. Y aquí tenemos una parrilla. Me encanta. Parece como de fantasía, ¿verdad? Es muy, muy bonita. Me gusta. Voy a ponerla aquí, por ejemplo. Hay en color rosa. Si hay en color rosa, yo lo pongo. Aunque en ese color turquesa me gusta. Mira, no hay rosa indignación en este momento. Vale, pues lo dejo en turquesa. Y ahora vamos con la piscina de bolas del demonio. Bueno, esta piscina de bolas ha sido muy polémica de lo cutre que es. Es lo más cutre que yo he visto en este juego en mucho tiempo. Atención. Como estáis viendo, las bolas de la piscina de bolas no tienen relieve. O sea, es una foto pegada. Os lo juro. ¿Veis que las bolas no tienen relieve? Solo tienen relieve tres o cuatro. Pero es una foto pegada y ya está. Le podrían haber puesto las bolas en 3D, ¿no? Que quedara más gracioso. Están puestos una foto y punto. Y además es que se ve cutrísimo. Miradlo de cerca, en serio. Es que se ve claramente que es una foto. Y encima la foto se ve mal. ¿Lo estáis viendo? Horrible esta piscina de bolas. A ver, que a lo mejor es divertida y son graciosos los infantes jugando ahí. Pero así físicamente es feísima la piscina de bolas. En serio lo digo. Madre mía, qué fea es la piscina de bolas. Mátenla antes de que pongan huevos a esta piscina, por favor. Hay colores que combinan con el resto de cosas. Vamos a poner ese, por ejemplo. Y vamos a hacer que los infantes usan todo. A ver, querida April. ¿Vas a usar esto? Jugar a las muñecas. Es como una casa de muñecas, pero con forma de árbol. Porque a mí no me ha quedado claro. Y el niño este que usa el tobogán. Subir. Tirarse por el tobogán. Subir y tirarte, ¿no? Las dos cosas. A ver, estáis yendo. Allá van con paso decidido estos niños. Los niños pueden hacer hamburguesas, ¿te imaginas? En plan súper random todo. A ver, allá van. Van a su paso. No les metáis prisa a los infantes. Mira, qué graciosa la niña con los moñetes. Es monísima esta niña. A ver, ¿es una casita de muñecas o no? Sí, es una casita de muñecas. Pero a ver si las muñecas son diferentes. No me queda claro. Ah, sí, mirad. Es como de fantasía. Es un zorrito. Qué graciosa. A lo mejor hay más muñecas diferentes. Mírala qué adorable la niña. Me encanta. Vale, vamos a ver al niño cómo se tira por el tobogán. Me lo he perdido. Creo que se ha tirado antes. Pero a mí no me ha quedado claro. ¿Se va a la piscina de bolas? No, que queremos ver cómo te tiras por el tobogán, hombre. Que nos lo hemos perdido y esto no puede ser. Y mientras la niña que se vaya metiendo a la piscina de bolas, ¿vale? Aquí hacemos todo a la vez. Claro que sí. A ver, niño, ¿cómo te tiras por el tobogán? Eso quiero verlo yo. Ten cuidado a ver si le vas a dar a tu hermana. Se va a caer y se va a matar. Vale, allá va el niño. A ver qué tal lo hace. Allá va. Madre mía, no me inspira ninguna confianza esto. ¡Olé! Qué bonito. Se ha quedado con una cara de a Luffy flipando a las 7 años. Qué cosa más graciosa. Vale, y a ver la piscina de bolas. Vale, la piscina de bolas se mueve y eso. Pero es que que sea una foto me parece horrible. Es que no puedo dejar de mirar eso. Es que mirad, las bolas no son redondas. Son planas. Porque es una foto de Google puesta ahí. En pegada. Es que es horrible. Es muy fea. La piscina de bolas es muy fea. Pero bueno, los infantes ahí son graciosos. Mirad qué cosa más mona metiéndose en la piscina. Me gusta un montón, la verdad. Las animaciones y eso. Pero lo que es la piscina de bolas, no. Pero bueno, seguro que la gente que creamos la hace en 3D en condiciones. Así que esperemos eso. Aunque tendrían que hacerlo ellos. Bueno, vamos a probar lo último. Ah, esto tiene todo. Mirad, tiene el tobogán. La piscina de bolas, todo incluido. Pero no, vamos a poner la pequeñita. Porque es que no me cabe. Me tendría que haber ido a una casa con un jardín gigante. Pero es que yo no sabía de esto. No sabía de esto. Pues con esto puedes hacer una guardería súper bonita. En serio. Vale. Tronco. No, quiero poner el túnel para infantes. Vale. Es que no me cabe. Vamos a quitar las plantas, ¿no? No, no me cabe nada. Madre mía, qué cosa más gigante de la vida. Es como todo súper grande en este pack. Vale. Ahí quito todo. Espero que ahora me quepa. Ahí está el infante. Ahí vale. Bueno, me cabe. Bien. Pero el niño se ha quedado ahí atrapado. Ah, vale, ya. A ver cómo es esto. Es gigante, por favor. Esto lo tiene alguien en su casa. Esto está como en sitios de recreo y cosas así. Bueno, metedos los dos. Recorre a las gatas. Allá van los dos con paso decidido. Ah, y se meten en el tubo. Y a ver por dónde salen. Mira, sale por ahí arriba. Supongo que cada uno saldrá por un lado, ¿no? Mira, por aquí sale el otro. Qué cosa más graciosa. Pues me han gustado todos los muebles, menos la piscina de bolas, la verdad. Vamos a probar también el cojincito, porque yo quiero ver a los niños ahí sentados. No, ahí no. Está enfadado. ¿Por qué? Bueno, vamos a ir con la niña mejor, porque ella no está enfadada y eso me inspira más confianza. Vamos a ver si hay juguetes nuevos aquí, quizás allá. No, hay los mismos de siempre. No pasa ni media. Mira, nos podemos sentar en la nevera. A lo mejor no es para comer y es para sentarse. No, es para las dos cosas, ¿vale? Se puede sentar el infante en la nevera. Pues que se siente el otro, ¿no? Un plazo súper gracioso. A ver cómo se sienta un cojincito. Le cuesta subirse. Qué graciosa. Ese cojincito me ha encantado, de verdad. Mira qué cosa más mona de niña. Bueno, pues el pack me ha gustado mucho en general. La verdad es que estoy muy contenta. Os lo recomiendo mucho este pack. Os lo compréis si queréis. Si os gustan los infantes, si os gustan tener familias, os lo tenéis que comprar. Está súper bien. Ha venido aquí medio barrio a visitarme. Incluso Marcus Flex. Que Marcus Flex, tenemos una historia con él bastante curiosa. Bueno, pues eso. El pack me ha gustado mucho, la verdad. En el último pack estaba yo muy hater en el de fitness porque no me gustó nada. Pero cuando tengo que decir algo, bueno, lo digo. Y este pack me ha gustado mucho. Sobre todo la ropa, la verdad. Así que estoy muy contenta. Yo creo que es bastante necesario en los juegos porque apenas trae cosas en un juego para infante. Así que está súper bien y estoy muy contenta con este pack. Y bueno, voy a dejarlo aquí por hoy, por esta review. Espero que me digáis vuestras opiniones, si os ha gustado, si os parece que merece la pena y todo eso. El pack sale hoy mismo. A mí me lo han dado antes de tiempo, pero no sé si podré tenerlo bastante pronto. Siempre soy la última a subir las reviews porque mi internet es una caquita. Pero bueno, no pasa ni media. La cuestión es que lo veáis todo. Y a los que habéis decidido verlo conmigo y no con otro youtuber, pues muchas, muchas gracias. Y ya me contaréis qué opináis. Yo me despido aquí por hoy. Suscríbete si quieres y no lo estás. Déjame tu like que me ayuda un montón. Y nos vemos en el resto de mis series. ¡Chau! 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 ¡Gracias!